¿Qué es lo que intenta España volver a ganar la Eurocopa después de ganar un Mundial y una Eurocopa? No lo ha conseguido nadie en la historia, así que solo ese dato te da muestras de la dificultad que conlleva este reto. Todo el mundo te destine muy estudiado, todo el mundo quiere ganarte y nunca es fácil volver a reeditar títulos. Muy difícil de decirte un equipo, evidentemente yo creo que en casi todos los torneos siempre hay un equipo de revelación con el que la gente no cuenta y al final se plantan las rondas finales y en esta Eurocopa la verdad es que siempre hay muchísima igualdad y cualquier equipo puede dar la sorpresa. Ojalá sea un jugador de la selección española, uno de nuestros delanteros que también son tan buenos como los que has dicho y ojalá pueda ser uno de ellos y si no que sea Karimo o Cristiano, claro.